Solo resta que los capitanes inicien este fin de fiesta encabezando esa fila que ya se está preparando. Astures, acaba este acto pero sigue la fiesta. A seguir divirtiéndonos. Gracias por vuestra asistencia, buenas noches y hasta siempre. A seguir divirtiéndonos. 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 ¡Gracias! A seguir divirtiéndonos. A seguir divirtiéndonos. A seguir divirtiéndonos.